¿Qué es la tarifas y promociones? ¿Qué es la tarifa y promociones? ¿Para qué me sirve una tarifa? Es lo más importante, ¿no? Siempre me dicen los clientes, para mí lo más importante es vender. Si yo no puedo vender, no voy a hacer nada. Y yo para vender bien, tengo que tener control sobre los precios que estoy aplicando. Yo no puedo tener, hay clientes que sí, que solo tienen un precio de venta, todo el mundo compra el mismo precio y ya está. Pero muchos clientes nuestros necesitan poder tener un control sobre los precios en cada grupo de clientes, por lo menos, si no es en cada cliente específico, poder aplicar cosas. O temporalmente poder decir, oye, yo ahora quiero aplicar una regla y hacer un descuento con determinadas condiciones. Entonces, bueno, en Odoo lo más sencillo. Tú tienes, si no te preocupa nada más que quieres tener un precio de venta, tú en la ficha del producto tienes el precio de venta. Tú en el pedido pones el precio de venta, perdón, en el producto pones el precio de venta. Cuando haces un pedido de venta, te coge ese precio y tú en el pedido de venta el comercial lo puede modificar como quiera. Una cosa muy obvia, pero sí que me lo pregunta mucha gente. Si modifico el precio de venta en el pedido, ¿me lo va a modificar en el producto? No, a no ser que se haga algo específico. Repito, voy a empezar muy suave, muy llano, con cosas muy sencillas y vamos complicándolo. Entonces, lo que decía, tú pones el precio en la ficha del producto, haces un pedido de venta y si quieres le puedes aplicar también un descuento. No tengo ninguna empresa que solamente tenga un precio de venta para los productos y que deje a los comerciales libres. Normalmente siempre quieren tener las condiciones. Lo lógico, si yo a un cliente le estoy dando un precio, quiero que siempre se le aplique ese precio y no quiero estar pensando o mirando Excel o viendo que lo tengo que hacer. Entonces, si nosotros queremos distintos tipos de precios, necesitamos tarifas. Cada tarifa es el conjunto de precios que se aplica a nuestro catálogo de productos. Es otro concepto que también hay empresas que llaman tarifas a los precios de un catálogo, de una categoría concreta. No, una tarifa es un precio para todo nuestro catálogo. ¿De acuerdo? Entonces, en Odoo, lo que voy a enseñar ahora es de la 12. Esto, en las versiones más antiguas no estaba así, cambió un poquito. Pero bueno, a partir de la 10, la 11, las tarifas se pueden configurar de dos formas. Una forma que algunos clientes consideran que es más sencilla, aunque para mí es un poco más engorroso. Tienes que ir producto a producto. Entonces, en la configuración tenemos estas dos posibilidades. Entonces, múltiples precios por producto o precios calculados a partir de fórmulas. ¿Vale? Entonces, como digo, pues hay empresas que, esto es el estándar en la, no sé a partir de qué versión, cuando lo configuras con múltiples precios de producto, en la ficha del producto, en lugar de tener el precio de venta o además de tener el PVP, puedes aplicar precios en tus distintas tarifas. Te creas distintas tarifas y en este ejemplo, si vemos, tenemos una tarifa pública, que tiene un precio de 85, una tarifa de distribuidor, que tiene un precio de 70, y en la misma tarifa, si compras 10, te aplica un precio de 65. Bueno, con esto ya podemos empezar a jugar, ¿no? Ya podemos decir, oye, cada producto tiene un precio diferente y nosotros podemos hacer tarifas para poner distintos precios. Todas las tarifas que queramos y con todos los precios. Aquí ya entramos en conflicto también con los usuarios. Muchos usuarios me dicen, yo es que tengo una tarifa para cada cliente. Digo, bueno, pues bajo tu responsabilidad. Mantener una tarifa para cada cliente es pesado, lo ideal, y mi cliente lo sabe, mi cliente sabe que lo ideal sería tener tres tarifas, pero muchas veces el cliente dice, yo no puedo. Porque si yo soy distribuidor de cerveza y a este cliente, si no le vendo la cerveza 3 céntimos más barata, no me la compra, pues yo prefiero bajarle el precio a esto y tal. Y luego también hay otro concepto por el que se le da mucha importancia al precio, y es en la tienda online. En la tienda online tú no puedes decir, oye, no, yo pongo un precio y ya está. No, en la tienda online hay, en tiendas online grandes, hay gente que está continuamente viendo precios, viendo precios de la competencia para ser un céntimo más barato o para conseguir subirle un céntimo a los precios. Y esa ingeniería de los precios es muy importante. Porque al final, si tú vendes caro, no vas a vender, y si venden muy barato, no vas a ganar dinero. Entonces, como digo, las tarifas creo que es de lo más importante a la hora de vender. Vale, entonces aquí estábamos diciendo que en esta tarifa nosotros ponemos directamente los precios para cada tarifa. Pero luego viene el otro punto. Oye, no, es que yo no quiero poner los precios. Yo tengo un PVP y yo sé el descuento que puedo hacer en cada categoría de producto. Esto me lo he encontrado en muchas tiendas, en accesorios de motocicletas, en cosas así, que van con marcas, que las marcas tienen ya un precio PVP definido, y ellos quieren que al cliente les aparezca el PVP definido, que es el que tiene todo el mundo para ese producto, y el descuento que ellos pueden hacer. Entonces, en esos casos es muy común que yo me importe todo un catálogo de productos y diga, para la categoría cascos de la marca Aray, como yo sé que yo tengo un 40% de descuento sobre el PVP, yo lo que voy a hacer es aplicarle un 20% de descuento en la tienda y un 25% o 27% o 30% a distribuidor. Y entonces, con esta ventana podemos aplicar fórmulas, que podrían ser, como digo, he hecho el ejemplo de categoría de producto, y aquí he hecho basado en precio al público, pero podría ser basado en otra cosa. Yo podría decir, oye, me importa la tarifa del proveedor y lo que hago es subirle el precio con la fórmula, le pongo un descuento en negativo para incrementar el precio, y con esta fórmula ya podemos hacer muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, podemos jugar con el precio como queramos, añadirle un recargo con ese más, ponerle un redondeo, yo quiero que mis precios sean 99 o sean 95, un margen mínimo y un margen máximo, si yo sé que le voy a incrementar algo, no quiero tener menos margen de X, ¿vale? Aquí todo eso se puede configurar, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí es lo que tenemos en el estándar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego tú vas a una empresa, a un distribuidor, ¿vale? Puede ser un distribuidor de bebidas, un distribuidor de ópticas o cosas así, y te dicen, no, yo es que, claro, en mi sector hay mucha competencia, yo necesito fidelizar a mis clientes, necesito aplicar unos tipos de promociones que con lo que tú me estás diciendo es imposible, ¿no? Entonces te dicen, yo necesito hacer un 2 más 1, es decir, tú me compras dos productos y te regalo uno. Yo necesito que de repente diga, oye, este producto va a tener este precio. Y a todos los clientes van a saber que ese producto lo tengo en promoción en ese precio. Y si su tarifa, que yo le tengo aplicada, el precio no es menor, que me aplique la promoción, que no me aplique su tarifa, que me aplique la promoción, ¿no? Porque todos a lo mejor dicen, no, haz una tarifa nueva para las promociones, no. El precio tiene que ser transversal. Si este producto lo tengo a 1 euro y tú lo tienes en tu tarifa a 1.10, te lo voy a dejar en 1. Pero si tú en tu tarifa tienes que estar a 90 céntimos, yo te mantengo tu tarifa y no te aplico la promoción. Luego también, antes hemos visto que, oye, yo puedo decir, oye, este escritorio te voy a aplicar un descuento si tú me compras 10. Pero claro, el escritorio es uno, es un producto. A lo mejor te dicen, si tú me compras 10 escritorios de la misma familia, te voy a aplicar el descuento. Pero ya no son el mismo producto, ¿vale? Son productos que están dentro de una misma categoría. O 3 más 2 en cervezas artesanales. O sea, son un tipo de promoción que yo no puedo hacer si no lo hago con algo más, ¿vale? Con la compra de un regalo te regalo otro. Con la compra de un producto te hago un descuento en otro. Te hago un 70% en la segunda unidad. Todo eso con lo que hemos visto hasta ahora no es posible. Entonces alguien me dice, no, pero como yo soy consultor y yo convenzo al cliente de que en lugar de aplicarle un 50% en la segunda unidad, que haga un 25% siempre. Vale, pero si yo aplico un 25% no estoy vendiendo dos unidades. Y a mí lo que me interesa es vender más. Y yo le pongo el caramelo de que me compre dos para hacerle el descuento. Y ya estoy ganando en intentar vender un poquito más, ¿vale? O cómprame una consola y tienes un 50% de descuento en videojuegos. O sea, comprando un producto te hago un descuento en otro. Todo eso son las cosas que nosotros hemos solucionado con este módulo de campañas y promociones, ¿vale? Que como digo, alguien que dirá, oye, pero eso son cosas muy rebuscadas. Pues más de una y más de dos empresas me han estado pidiendo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es algo que sí que se utiliza, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo lo hemos definido nosotros? Nosotros hemos visto que además esas promociones las agrupan y dicen, voy a hacer una campaña de invierno, una campaña de verano. Y si son distribuidores que hacen entregas físicas, es que hasta van con una revista. Como la que puede ser la revista del Carrefour de tal o el Media Mar. O sea, son revistas en las que vienen promociones. Entonces, eso hemos dicho que es una campaña, ¿vale? Entonces, hemos creado unas campañas que tú le puedes decir sobre qué tarifas van a estar, encima de qué tarifas van a estar, para ver a quién se le aplica una campaña y a quién no, ¿vale? Y esas campañas se componen de promociones, ¿vale? Entonces, como digo, son condiciones para un producto, cada condición para un producto es una campaña, es una promoción, y yo la agrupo en campañas. Es transversal, ¿por qué digo que es transversal? Porque si yo tengo un producto en promoción, y las condiciones de mi promoción son mejores que las de tu tarifa, te voy a aplicar esas condiciones. Porque yo no le puedo estar vendiendo a alguien algo más caro y que luego coja la revista y diga, oye, ¿cómo que tú me dices que tiene una tarifa para mí tan buena y yo estoy viendo que a todo el mundo le está aplicando esta promoción, que es mejor que lo que yo tengo? No puedes, tienes que aplicarle la mejor condición siempre, ¿vale? Entonces, luego lo importante que también he comentado es que no solo se aplica sobre una línea de venta, se puede aplicar sobre varias. Si yo meto tres escritorios que son diferentes, pero de la misma categoría, si entre todos me suman una cantidad mínima, me aplica un descuento en todas las líneas. Puede ser así. Esto es muy flexible, pero claro, también es muy complejo. ¿Vale? O sea, hacer la configuración, la formación de todas las posibilidades que tenemos, después de intentar simplificarlo al máximo, se vuelve muy complejo. Aquí he puesto unos números, pero que bueno, que es un poquito por ver la cantidad de tipos que podemos hacer, teniendo en cuenta que tenemos productos variantes y categorías de productos. Eso serían, bueno, el cuatro primero es porque yo puedo hacer precios, descuentos, añadir un producto o añadir un descuento en segunda unidad. ¿Vale? Eso sería el primer cuatro. El tres es que yo lo puedo aplicar a productos, variantes y categorías de productos. Entonces, cuatro por tres por tres, le dice, vale, son treinta y seis. ¿Vale? Pero luego le añadimos más cosas. ¿Vale? Y le decimos, oye, todos esos dos es que puede ser que mi promoción puede aplicarse sobre el mismo producto o sobre otros. Mi promoción puede forzar el PVP o no. Es decir, mi promoción tiene un descuento, pero te machaco el PVP para que el descuento tenga sentido. O mi promoción tiene un descuento y el descuento lo aplico siempre a tu tarifa. ¿Vale? Depende un poquito. Y luego, pues, más opciones que sea exclusiva, que no se pueda mezclar con otras. Entonces, claro, ahí te pones a ver todas las opciones que tienes de tipos y te sale una cantidad de diferentes promociones que con los T unitarios no lo estamos pasando bien porque empiezas a probar, a probar, a probar y hay un montón de opciones. Y lo que digo, y es complejo. Y siempre llegan y te van a pedir una cosa más. Y de momento yo creo que más o menos todos lo tenemos. Y esto es solo, como digo, con productos variantes y categorías. Pero no lo tenemos en el repositorio todavía, pero también tenemos la opción de añadirlo con marcas. ¿Vale? Hay un módulo en OCA que es para las marcas. Y entonces tú puedes decir, oye, aplícame la promoción a todas las marcas o sobre todas las marcas. ¿De acuerdo? Entonces, cada promoción, esto lo he adelantado un poquito antes, lo hemos estructurado más o menos así. Lo primero, el tipo. Si se lo va a aplicar sobre precio, sobre descuento, si se va a añadir un producto o si se va a añadir un descuento en el último precio. La cosa aquí se va complicando y lo que voy a hacer es explicar esto. Y ahora vamos a ver ejemplos concretos. ¿Vale? Entonces, ¿sobre qué lo aplicamos? Precio. Pues está muy claro, ¿no? Yo voy a decir que este producto tiene un precio X. Este producto, normalmente se aplica solo a un precio de producto. No tendría sentido el precio aplicarlo a categorías. El descuento, sí. Descuento, yo puedo decir, oye, voy a aplicar un descuento a estos productos, a estas categorías de productos o a otros. Añadir un producto es cuando yo quiero añadir algo a precio cero. ¿Vale? Entonces yo aquí podría hacer, y sé exactamente, esto también lo vamos a ver luego, sé exactamente el producto que voy a añadir. Porque es muy fácil decir, oye, yo tengo un 2 más 1 en zapatillas de deporte. Vale, pero ¿qué zapatillas le regalo? En ese caso sería el otro, el descuento en el último. Te compras 3 zapatillas, que pueden ser diferentes productos, que están en la misma categoría, y te aplico un 100% de descuento en la última. O en la más barata, normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, añadir productos es cosa más concreta. Es decir, si me compras 2 barriles de Mao, te regalo 10 latas de aceitunas. Una promoción típica de distribuidor de bebidas también, ¿no? Entonces, por eso hemos separado, añadir productos y descuento en el último. Además, también al distribuidor le gusta que su cliente vea que tiene descuento. No, que con precio cero, vale, pero ¿cuánto me estoy ahorrando? Le gusta que se vea ahí descuento del 100%, descuento del no sé qué. Y cuantos más descuentos se vean en el pedido, más bonito lo ven. ¿Vale? Bueno, luego, yo lo voy a aplicar. ¿Sobre qué? Sobre lo que estábamos diciendo. Productos, variantes, categorías, y con la posibilidad de permitir combinaciones. Lo que decíamos, si estamos vendiendo zapatillas, pues elijo tres diferentes. ¿Vale? Luego, las cantidades. Aquí hemos hecho un escalado para que las cantidades puedan ser directamente el precio o el descuento en base a cantidades. Entonces, para cero el descuento es de tanto. Para diez el descuento es de tanto. Y en el caso de añadir un producto o descuento en el último, sería para dos el descuento es de tanto. O para dos te regalo uno o dos o tres. ¿Vale? Ahora os enseñaré una captura de todo eso. ¿Vale? Y luego, ¿sobre qué lo aplico? Lo que decía, yo hago un tres más dos o hago un descuento. Y puede ser sobre el mismo producto o sobre otros productos, variantes, categorías, lo que sea. Y luego, bueno, tiene un típico filtro de activo y de validez entre fechas. Bueno, aquí, este es un ejemplo. ¿Vale? Primero lo que he hecho es decir, oye, voy a hacer un descuento que sea algo similar a las tarifas, pero como digo, con el único plus que tiene, que es transversal. Ese descuento lo va a tener todo el mundo. Entonces, no sé si se ve bien lo que es la parte de Odoo. ¿Más o menos? Bueno, si no, están ahí las estas y ahora, si acaso, abro Odoo también y lo vemos. Bueno, pues nosotros tenemos... Yo en el tipo he puesto que es descuento. He puesto que como es un descuento voy a forzar el precio de la tarifa. ¿Vale? Para que me aplique el precio sobre el precio de la tarifa. ¿Sobre qué lo voy a aplicar? Aquí he puesto variante de producto. He dicho que sobre variante de producto, que es un producto, el final, pues he dicho, vale, pues la mesa con las patas de aluminio de color negro, ¿vale? Lo voy a aplicar sobre ese. Y sobre ese voy a aplicar un 40%. Y aquí en aplicar sobre, bueno, esto es aplicar en un check, ¿vale? Que es aplicar sobre el mismo producto. Esto es un descuento normal, pero que se aplica, como digo, transversalmente a todas las tarifas. ¿Vale? Aquí vamos a otra cosa. Y es lo que decía. Si yo quiero que mi descuento sea a partir de 10 unidades y mezclando unidades, yo aquí digo que es por mezclando diferentes productos, yo aquí digo que aplica sobre categorías de productos y este check de aquí de permitir combinaciones. Si yo consigo tener entre todas las líneas de mi pedido de venta, en las cantidades que aquí tengo, 10 unidades de productos que son de esta categoría, me va a aplicar sobre esas líneas un 20% de descuento. Aquí no se ve, pero abajo tendría el aplicar en, y ahí pondría sobre el mismo producto. Es decir, sobre lo mismo que estoy haciendo. ¿Vale? Aquí hay otro tipo de ejemplo. Oye, te vas al supermercado y dices, cómprate la nevera de playa y te hacen un 20% en cervezas. ¿No? Pues atractivo, ¿no? Ir a la playa. Entonces, es igual que teníamos antes, pero, fíjate, aquí, aplicar que sobre un solo producto, cuando yo compre una nevera de playa, el valor va a ser 20, es de tipo descuento, lo voy a aplicar sobre una categoría de productos, sobre las cervezas. ¿Vale? Entonces, con esto, fijaos, podemos jugar qué es lo que me lanza a mí, que se aplique la promoción y sobre qué lo estoy aplicando. ¿Vale? Y luego aquí ya es lo que decía. Entonces, ya llegan y te dicen, oye, pues yo quiero un 2x1, las zapatillas de Ronin que estábamos hablando, un 3x2, un tal, bueno. Y es lo que decía de que son dos tipos diferentes. No es lo mismo añadir un producto que sea fijo, es ese producto. Yo, como ejemplo, es lo que decía. Comprando dos barriles de Mao, es un producto físico, te regalo 10 latas de este producto. Lo utilizan incluso también para los expositores. En una óptica, si me compras 20 gafas de esta marca, te regalo el expositor de esa marca. Si no el expositor, te lo cobro. Pero si tú me compras 10 gafas, me da igual que estén mezcladas, estoy utilizando combinaciones de un dentro de una misma categoría, entonces te regalo este producto que es específicamente este y ningún otro. Y luego el otro caso es el de, oye, si me compras tres productos, me pagas dos. En ese caso sería que estoy aplicando un descuento del 100% en el último, como decía. Entonces, bueno, esto en el pedido es simplemente hemos estado haciendo pruebas a que se apliquen automáticamente en el on-chain del añadir la línea, pero claro, cuando estás metiéndolo, te añade una línea, al final lo hemos dejado con un bononcito de aplicar promociones. Tenemos también en mente añadirle códigos para promociones, es simplemente añadir que una promoción solo se aplica si hemos metido el código y nada más, como digo, es con un botoncito que además estamos en la versión 12, estamos en la versión 12, entonces es, también lo puedes hacer con el teclado, ¿vale? Yo aquí, si vemos, le voy a dar un poco de zoom, esto es simplemente un ejemplo para que veáis un poquito, pues aquí, si yo cojo ahora, le doy aquí a este botón o esto era alt mayúsculas, ahora no me aparece el... ¿me necesitas? Vale, aquí sí. Vale, si estás creando el pedido, le das alt mayúsculas y te aparece el key que le tienes que dar, le das a la M y te lo aplica y ahí me ha añadido. He dicho, pues si era un 2, un 2 más 1, un 3 por 2, en este caso, me ha añadido 1 a precio 0 y como tenía 4, pues me ha añadido 2, ¿vale? También, pues lógicamente, los va sumando. Si le pongo 5, pues no me añade 3, me añade solo 2, ¿vale? Bueno, esto lo hemos metido aquí en... ¿Sí? ¿Ha dicho alguien algo? ¿O no? Vale, perdón. Vale, entonces, lo hemos metido aquí dentro del catálogo de productos en ventas, tenemos tarifas, promociones y campañas. Las promociones, aquí vamos a ver individualmente las promociones, ¿vale? Como es un modelo tan complejo meter dentro de la campaña, pues no lo veíamos. Además, podemos crear diferentes campañas y que una promoción esté en varias campañas también, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí veis un poquito este, por ejemplo, que es el que yo he aplicado, que es un 2 más 1, añadir producto, fecha de inicio y fin, aplicar sobre, permitiendo combinaciones y cantidades para 2, le sumas 1, sobre el mismo producto, ¿vale? Otro detalle más, también me decían, yo quiero aplicar un 2 más 1 sobre una categoría de producto, pero solo si es el mismo producto, también, o sea, te van buscando, todo eso también lo podemos hacer, es decir, sobre todos estos productos, solo si es el mismo producto, aplico el 2 más 1, ¿vale? Vale, y por aquí las campañas, que como digo, es simplemente un listado de las promociones que tenemos disponibles, también se pueden activar, poner por fecha, ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto ya, no sé cómo voy de tiempo, ¿bien? Pues entonces, aquí lo dejamos. Aquí tenéis el GitHub, ¿vale? Esto, le hemos dado muchas vueltas, ¿vale? Porque sabéis que esto de las promociones te mete, y por eso, ahora sí que ya lo tenemos bien definido, pero todavía no está en OCA, ¿vale? Le hemos dado bastantes vueltas, porque siempre te ponen un caso más, un caso más, un caso más, y yo creo que con lo que hemos definido, ya lo, esta es la base, como digo, esta es la base, y la base yo creo que ya está suficientemente madura, como para el resto de cosas que tenemos que todavía no hemos subido, las podamos abarcar también. Entonces, el resto de cosas, como digo, es lo del código, poder añadir que sea por categoría de producto, incluso tenemos también algunos módulos que es la segunda categoría, o categoría de compras, también poder aplicarlo sobre esos tipos de categorías, y bueno, de momento lo tenemos en GitHub, tenemos en nuestra rama de GitHub, en nuestro for del proyecto Sale Workflow, tenemos una rama, que es Add Sale Promotion, que es la que vamos a proponer para subir al repositorio de tal. De momento lo tenemos ahí, si va bien, pues se subirá a Ocar, pues si no se mantendrá en este proyecto. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, me ha hecho muy pesado. Un... Aplausos Aplausos Gracias.